¡Muy buenas a todos chavales! Bienvenidos a un nuevo show de NXT, lo que significa que seguimos con el modo historia de nuestro querido Rollso. Vamos a ver que tenemos en esta semana, recordar que la semana anterior se formó esa alianza entre EC3 y Rollso y empezamos el show con el manager general en el ring. Vamos a ver que nos tiene que contar el señor, el querido William Regal. Muy buenas noches a todos y a todas, soy William Regal, como bien sabéis, el manager de NXT. Veía necesario hacer un anuncio al inicio del show y programar un combate importante para esta noche, sobre todo de cara a los títulos por parejas de la marca. Bueno, bueno, vamos a ver de qué combate se trata y nos lo va a comentar ahora mismo William Regal. Vamos a escucharle atentamente. Los actuales campeones, Outdoors of Pain, no tienen rivales a día de hoy y para ser sinceros, la división tag está un tanto pausada en NXT. Casualmente, la semana pasada se formó una nueva pareja o alianza, la verdad que no sé cómo llamarlo conociendo a esos dos, EC3 y Rollso, The New Era. Como todos sabéis, Rollso es el actual NXT Champion y EC3 es una gran superstar en nuestro roster. Por lo tanto, creo que son los candidatos perfectos para ser aspirantes a los títulos tag team. Ya lograron vencer a Sanity en el pasado show y hoy se enfrentarán a TM61 por ser aspirantes al título en un tables match. ¡Madre mía, combate de mesa, chicos! Como manager general de NXT, les deseo toda la suerte del mundo a ambas parejas. Los cuatro son grandes superstars y hoy deberán darlo todo si quieren vencer a sus dos oponentes, pero la recompensa es grande. Sin nada más que decir, me despido de ustedes y que disfrutéis de la noche de hoy. Pues anuncio importante el de William Regal. Tenemos ese tables match por parejas entre TM61 y The New Era, Rollso y EC3. Por una oportunidad ser los aspirantes a los campeones por pareja de NXT, Outdoors of Pain. Las cámaras nos enfocan al backstage y tenemos a The New Era. Rollso, ¿has oído a William? Nos enfrentamos en el siguiente combate a TM61, Nick y Shane. Por una oportunidad en los títulos de Outdoors of Pain. Apenas hemos peleado juntos en una ocasión, pero vencimos a Sanity. ¿Somos capaces de algo tan importante? Oye, oye, EC3 que tiene dudas sobre esta pareja muy reciente todavía solo. Han combatido juntos una vez en ese combate la semana pasada contra Sanity, donde vencieron. Vamos a ver la respuesta de Rollso. Me duele y me decepciona, ¿qué dudas de nosotros dos, EC3? Soy el campeón en NXT y tú eres uno de los mejores superstars del roster. Si nosotros no somos capaces de alzarnos no solo con este combate, sino con los propios títulos tag, ¿quién lo logrará? Ah, exacto, nadie. Vamos a salir, perdón, a partir una mesa con el cuerpo de esos dos inútiles. Oye, pero tampoco hace falta despreciar, Rollso, que tienes la boca muy grande, amigo. Tienes razón. No sé en qué momento se me ha pasado por la mente la posibilidad de perder. Somos de New Era, los que dominarán NXT al completo. Vamos a por ellos. Hoy nos vamos a dormir como aspirantes a los cinturones. Te doy mi palabra. Eh, si ganamos eras doble campeón. Claro, Rollso es el NXT Champion. Sería doble campeón con el tag y el de NXT, vamos. Cierto, me acabas de dar otra motivación para destrozarlos. Y sobre todo, Outdoors of Pain. Let's go. Pues nada, chavales, vamos directamente al combate. Las superstars que ya están preparadas. Aquí estamos, chicos y chicas, en este combatazo main event. En la noche de hoy tenemos aquí a uno de una de las parejas de New Era, NXT Champion, Rollso y EZ3. Se han aliado para dominar NXT en cualquiera de las facetas. Tenemos al dominador de manera individual y se quieren convertir también en dominadores por parejas. Estos chicos lo quieren todo. Tienen ambición para dar y vender. Y hoy tendrán unos grandes rivales como son TM61. Y vamos a ver qué tal se da. Recordar que la estipulación de este combate ha sido decidida por el manager general, William Regal, que ya se ha visto con Rollso varios cruces de palabra a lo largo de esta serie y que los ha metido, nada más y nada menos, en un Tables Match. Aquí estamos luciendo ese NXT Championship orgulloso de sí mismo, Rollso y EZ3 que la acompaña. Y vamos a dar paso a la siguiente pareja también, ansiosos por una oportunidad titular a los títulos Tag Team TM61 que creen que son capaces de vencer no solo a The New Era, sino seguidamente a los campeones, a Authors of Pain, a Cambiar Rezar. Y aquí los tenemos, con ese pañuelito en mano, saludo, muy amistos entre los dos. Y a ver qué tal se da el combate, chicos. No estamos acostumbrados a ver este tipo de combates extremos, pero se lo ha decidido William Regal y creo que tanto vosotros como el público de NXT vais a estar eternamente agradecidos. Están dirigiendo bastante rápido a la zona del ring, tienen bastante ganas de iniciar este combate y hoy es una noche muy importante, hoy es una noche de oportunidades para ambas parejas y EZ3 Rolls son mucho más reciente, pero han demostrado por separado que son capaces de todo y TM61 que se conocen como si fuesen la misma persona. Con las cuatro superstars en el ring solo puedo deciros que empieza el combate, que disfrutéis y vamos a ver cómo se da y quién es sobre todo, mejor dicho, quiénes son los ganadores. Ahí está, los primeros compases, Rolls que se engancha con Nick, por otra banda Shane con EZ3 y ojo los primeros combos, ahí está, The New Era que empieza dominando el combate, patada para Shane por parte de EZ3, agarra a Nick Rolls, pero lo invierte de una manera maravillosa, espectacular, perfecta, me atrevería a decir, castigando ahora el brazo izquierdo, no lo hemos comentado, pero ojito, el salto de EZ3, perfecto, le va a copiar un poquito, en este caso Nick que no ha tenido tanta suerte y se intercambian las parejas de baile, lo que se estaba comentando, chavales, no lo hemos comentado, pero Rolls que ha cambiado de atuendo, ha elegido esas mallas dejando atrás los calzones, así que nada, cambio de look para nuestro campeón. EZ3 que está sufriendo ahora, se acerca a Rolls a ayudarle y dice, oye tío, no toques a mi amigo, no toques a mi nuevo aliado, a mi nuevo hermano, porque te las vas a ver conmigo. Le ha venido muy bien ese respiro a EZ3, que toma ventaja ahora con Shane, ojo, que bonito, el golpe en carrera de Rolls, EZ3 que está sufriendo en este combate, tiene a Rolls como ángel de la guarda, por así decirlo, ojo, porque se eleva y se cae tal como se levanta, Rolls que cae para el ringside, lastimándose esa espalda, pero levantándose bastante rápido, aún así Nick Miller que consigue llevarlo hacia el centro del ring, se encuentra con Shane Throne, Nick Miller que parece que se dirige a por esas mesas, en este caso la que tenemos situada en la parte de arriba, y se está viendo acorralado por The New Era, por EZ3 y por Rolls que lo agarra con ese Sheplex y lo plancha contra la lona patadaria de Shane Throne, que se queda en eso, en un intento, y lo va a mandar para afuera con ese derechazo tumba a Shane Throne, y ojo porque va a buscar la tercera cuerda, ahora sí que no tira a nadie, que le interrumpa el salto, oh, perfecto el salto de Rolls para afuera del ring, que deja a Shane Throne bastante tocado, lo va a llevar contra la barrera del público, y aquí dice, eh, para ya, no tío, te estás pasando, te crees que soy un cualquiera, pues no, está sacando otra mesa, madre mía, van a poner aquí una para comer, otra para comérsela a ellos, pero Shane que acaba lastimado, y se queda ahora Nick solo ante el peligro, y el peligro se llama The New Era, ojo, esa mesa que impacta en su espalda, Rolls que ataca de una manera tradicionera, parece que la va a colocar aquí en el izquierdo inferior derecho, no le acaba de gustar, no le acaba de colocar, así que se va hacia el otro, entra Shane, y ojo, Rolls no le des la espalda, golpetazo ahí, a la zona en la espalda, no sabía de dónde venían los golpes, bien, ahora EZ3, qué buena esa defensa a su compañero, Nick que está situado en el ringside, derribado por EZ3, y ojo a la inversión buenísima, se ha quedado solido el pobre Shane, eh, está echando de menos ahora Nick, buena la salvada de nuevo de EZ3, se están salvando mutuamente, se conocen, como si llevasen toda la vida peleando juntos, y recordar que es el segundo combate entre los dos, Rolls que se empareja con Shane, lo va a mandar para abajo, fíjate con ese empujón, ojo, porque puede terminar esto Nick, no, le está dando la vuelta EZ3, lo lleva contra la mesa, está solo, no tiene a su compañero que le defienda, lo carga con una powerbomb, y lo parte, tenemos nuevos aspirantes al título por parejas de NXT, de New Era, EZ3 y Rollso, que ganan a TN61 con ese powerbomb de EZ3, aquí lo veis en la repetición, para partir la mesa que había colocado su amigo Rollso, y la semana que viene veremos a ver cómo se soluciona esto, porque Outdoors of Pain tiene nuevos retadores, vienen con ganas, vienen con ambición, son novatos entre ellos, son novatos en este mundo de la división tag, pero vienen muy fuerte, venciendo a Sanity, venciendo hoy a dos rivales más de New Era, que son los nuevos aspirantes tag team, espero que os haya gustado este programa, este episodio, dejadme en los comentarios nuevas opiniones, y nos vemos en el próximo chavales, un abrazo, adiós. Ya como Rollso fuera de este papel de narrador de nuestra querida historia, solo quería comentaros que, bueno, una de las decisiones más pedidas sin duda, fue ese camino por los títulos por parejas de nuestros protagonistas, sobre todo de nuestro protagonista Rollso, así que aquí lo tenéis chicos, junto a vuestros comentarios y mis ideas, tengo ya en mente cómo será esta trayectoria de los títulos tag team de estos dos de The New Era, así que, bueno, igualmente agradezco sugerencias para cómo terminar esta historia, digamos, de la parte de tag team, ¿vale chicos? Estoy cogiendo todas vuestras ideas, creedme que os tengo muy en cuenta en los comentarios, así que os agradecería que en este vídeo también aportaseis vuestro granito de arena, si os ha gustado dejar un like que se agradece de corazón, y nos vemos mañana con más contenido del canal, un abrazo de mi parte, y hasta pronto.